Semana Santa de Andalucía, madrugada de pasión. En directo, desde Málaga, la zamarrilla, misericordia y la esperanza. Desde Jaén, el Cristo de la expiración y el abuelo. Y desde Sevilla, el silencio, Jesús del gran poder, la macarena, el calvario, la esperanza de Triana y los gitanos. Madrugada de pasión, hoy a partir de la medianoche en Canal Sur.